en este vídeo tutorial aprenderemos a cambiar las versiones de php y asp.net haga clic en configuración de hosting si no está con ticket haga clic aquí para activar el soporte para php aquí puede elegir la versión de php si no está con ticket haga clic aquí para activar el soporte para asp.net aquí puede elegir la versión que usted desee para asp.net haga clic en el botón aceptar hemos cambiado las versiones correctamente ah